Y la actualidad nos obliga a comenzar en Washington, D.C., porque esta tarde ha habido un tiroteo que ha dejado al menos cuatro heridos. Vemos imágenes de la escena, es la localidad de Congress Heights, al sureste de la capital. La policía llegó ahí ante el reporte de una balasera justo antes de la una y media de la tarde, a una cuadra de la estación del metro. Se sabe que los cuatro heridos han sido hospitalizados, dos sufren lesiones potencialmente mortales. Por tanto, esto es una historia en desarrollo de la que seguiremos muy pendientes por si hay más información en los próximos minutos.